... Auditoría de la Contraloría Municipal revela que durante el último año de tutuía, en Dupar, dejó de recaudar más de 20.000 millones de pesos en agua no contabilizada. Recuerde, mañana comienza el toque de queda nocturno en Valle Dupar. Alcalde tomará medidas más drásticas en materia de orden público debido al aumento de casos positivos para COVID-19 en la capital del Cesar. Realizarán subasta virtual de 595 semovientes en Aguaychica. Colombia participará en los ensayos clínicos de la vacuna que desarrolla Johnson & Johnson. Iván Duque anuncia aislamiento selectivo desde el 1 de septiembre. Gaula Militar se toma a los municipios del sur del Cesar con campañas de prevención. Familia que perdió varios enseres en medio de un incendio en la invasión tierra prometida, pide ayuda a las autoridades. El jugador vallenato, Juan Camilo Becerra, se convirtió en nuevo refuerzo del español. Somos RTA Noticias, la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Un saludo muy especial para quienes nos sintonizan a través del canal 12. Allí están nuestros televidentes, los adultos mayores, a quienes hoy les enviamos un saludo especial. Y también en el sistema digital de nuestras plataformas, los niños que sintonizan esta emisión de RTA Noticias. A todos, bienvenidos. Vamos con las informaciones y tienen que ver nuestra primera noticia con el escándalo que se registró el fin de semana allí en el municipio de San Diego de las Flores, en donde se realizó una fiesta familiar, un cumpleaños, violando todos los protocolos de bioseguridad. La fiesta aparentemente contó con la participación de funcionarios de la gobernación del Cesar. Hoy ha habido pronunciamiento del alcalde de esa localidad. Andrea Rodríguez tiene esta noticia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Desde mi residencia sigo trabajando para RTA Noticias. El alcalde de San Diego, Carlos Cayo Calderón, anunció sanciones para quienes organizaron y participaron en una fiesta privada en su municipio, infringiendo las normas sanitarias. El alcalde de San Diego, Cesar Carlos Cayo Calderón, les dijo a los habitantes de su municipio que no es tiempo para estar realizando fiestas y mucho menos para infringir las normas sanitarias que rigen en la localidad. Calderón, quien está asilado cumpliendo la cuarentena por ser positivo de coronavirus, dijo en un video que es tiempo de cuidarse, de cuidar a la familia, a los vecinos. La desobediencia civil no tiene límites. Hoy debo de manifestarles que no es tiempo de festejar, no es tiempo de hacer fiestas. Estamos en una pandemia donde tenemos que cuidarnos. El mandatario municipal hizo el fuerte llamado a sus pobladores porque el domingo fue realizada una fiesta de cumpleaños en una finca en la vía Los Tupes y los organizadores y participantes no guardaron el distanciamiento social, violaron las medidas sanitarias y hubo aglomeración de personas. En un video publicado en las redes sociales del diario El Pilón se observa a un grupo de personas bailando, repartiendo licor y conversando sin guardar las mínimas normas de bioseguridad. Carlos Cayo Calderón, el alcalde de San Diego, dijo telefónicamente a RTA Noticias que en estos momentos se están localizando a las personas que participaron en la fiesta para que respondan por el hecho. Esas personas podrían recibir multas de hasta 900 mil pesos por infringir las normas sanitarias. Y hoy el municipio de San Diego tiene 52 casos para nadie secreto que hemos sepultado tres seres queridos por COVID-19. Vamos a cuidarnos, fue la invitación del alcalde a sus paisanos. Más de 30 mil millones de pesos dejó facturar en 2019 la empresa Endupar a raíz del agua no contabilizada. El informe es de la Auditoría de la Contraloría Municipal de Valledupar. El último año del gobierno de Augusto, Daniel Ramírez Uía, dejó más de 30 mil millones de pesos en pérdidas por agua no contabilizada en la empresa Endupar, según el informe de Auditoría de la Contraloría Municipal de Valledupar, que dejó 10 hallazgos administrativos, de los cuales 8 tienen incidencia disciplinaria y 1 incidencia fiscal. El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia indica que es deber del Estado prestar de manera eficiente los servicios públicos. La Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, estableció que el nivel máximo de agua no contabilizada que se aceptará para el cálculo de la prestación del servicio del acueducto será del 30%. La auditoría realizada por la Contraloría Municipal a cargo de Mariflor Terán Puello y su equipo auditor encontró que el índice de agua no contabilizada en 2019 fue del 64.40%, más del doble de lo aceptado por la CRA. El año pasado, Endupar, la empresa que se encarga de la prestación del servicio de agua potable en Valledupar registró un volumen de agua de 59.156.950 metros cúbicos. Sin embargo, la empresa solo facturó un volumen de agua de 21.059.694 metros cúbicos. De acuerdo con la CRA, Endupar registra una pérdida de agua denominada no admisible del 34.4%, que resulta de restar del total de la pérdida el 30% del agua no contabilizada que tolera la norma. De esta manera, Endupar dejó de cobrar en 2019 20.349.991 metros cúbicos de agua. Ello en dinero contante y sonante representó para la empresa la suma de 10.383.582.908 pesos, producto de multiplicar el volumen de agua de pérdidas no admisible por el valor del metro cúbico de agua en cada uno de los estratos y usos de la ciudad. A ese valor, se le debe sumar el cobro por el servicio de alcantarillado, dejado de cobrar por 26.160.320.430 pesos, para un total aproximado de 36.543.903.338 pesos que se dejaron de facturar en la vigencia 2019. Para el equipo auditor, los hechos anteriormente descritos constituyen un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, dice el informe de Mariflor Terán Puello, la Contralora Municipal de Valledupar. El alcalde de Valledupar sigue tomando medidas con el fin de contener la expansión del coronavirus. Debido a los altos índices de contagio y muertes en Valledupar, el alcalde Melio Castro anunció que se implementarán medidas más drásticas para frenar la velocidad del virus. El mandatario afirmó que en el inicio de la pandemia, específicamente en el periodo comprendido entre el 22 de marzo y el 31 de julio, se presentaron 2.200 contagios y solo en agosto, Valledupar ha registrado 3.708 casos. Comparando el periodo marzo-julio con solo el mes de agosto, el número de contagios aumentó 6.7 veces más. En cuanto a víctimas fatales, entre esos meses, 40 personas fallecieron por coronavirus y en solo 24 días transcurridos del presente mes, la capital vallenata reportó 94 fallecidos por este virus, lo que ha despertado las alarmas en los entes de control, conllevando a ser más rigurosos en las medidas antes establecidas. Castro González manifestó que la ocupación de camas UCI adulto en Valledupar alcanzó el 73%, por lo que insistió en la disciplina social y la responsabilidad de cada ciudadano. Por otro lado, señaló que se avanza en la coordinación de las nuevas medidas, las cuales posteriormente estarían presentando desde el gobierno para frenar la curva de contagios, por lo que se intensificará la toma de muestras, tanto en el casco urbano como en los corregimientos. El Hospital Eduardo Arredondo Daza y la Secretaría de Salud serán las encargadas de ejecutar estas acciones. Por último, el mandatario aseguró que pronto darán a conocer todas las decisiones para enfrentar el pico de la pandemia en la ciudad. El diputado Raúl Romero se encuentra en una clínica de Valledupar tras dar positivo para coronavirus. El diputado del Cesar por el Partido Cambio Radical Raúl Romero Rodríguez se encuentra recluido en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar tras ser diagnosticado con COVID-19. El presidente de la Asamblea, Miguel Ángel Gutiérrez, pidió por la pronta recuperación del corporado. Elevamos oración por la recuperación de nuestro compañero Raúl Romero, quien está en una clínica de Valledupar. Dios contigo, hermanito, y espero que salgas muy pronto para estar con nosotros en la Asamblea. Al tiempo, el senador por el Partido Cambio Radical, Didier Lobo, expresó pronta recuperación para Raúl Romero. Confiamos en que Dios guiará a los médicos que tienen tu salud en sus manos. Los habitantes de una invasión en Valledupar que resultaron afectados por un incendio siguen pidiendo ayudas a la comunidad. El fuego que consumió una vivienda ubicada en la Manzana 2, casa 2, en la invasión tierra prometida de Valledupar el pasado jueves, también causó daños a otra propiedad. El reporte lo hizo una ciudadana que, al ver la necesidad de la familia, hace un llamado a las autoridades para que le brinden ayudas a estas personas. Esta es una familia que fue afectada por un incendio que se produjo en una casa vecina. El fuego ocasionó daños a la nevera, televisor y otros enseres en esta vivienda. Y esta señora viviendo en estas condiciones. Entonces necesitamos ayuda para que, por favor, ellas puedan tener una mejor calidad de vida. En este hogar residen una anciana de 84 años de edad y su hija de 50. Ellas esperan la ayuda de los Corazones Solidarios de Valledupar. En el municipio de Aguachica se llevará a cabo una subasta virtual de ganado que hace parte del programa de extinción de dominio del Estado colombiano. La Sociedad de Activos Especiales, perteneciente al Ministerio de Hacienda, realizará la primera subasta virtual de 594 cabezas de ganado el próximo jueves 27 de agosto a las 5 de la tarde en el municipio de Aguachica, Cesar. La comercialización se realizará por medio de la virtualidad, respetando el máximo de personas permitidas en recitos y los protocolos de bioseguridad promulgados por el Gobierno Nacional. La entidad indicó que desde el pasado mes de julio se reabrieron las subastas de semovientes incautadas en procesos de extinción de dominio, logrando a la fecha la venta de 565 semovientes por 781 millones. En el caso de la subasta a realizarse en Aguachica, las cabezas de ganado obedecen a procesos de extinción de dominio realizados en el norte del país. Los recursos recaudados por la venta de estos animales serán destinados para el fortalecimiento de la justicia, la inversión social y la lucha contra el crimen organizado en Colombia. Todas las personas interesadas en participar en la subasta deberán ingresar en la página web www.saesas.gov.co y seguir los pasos. Hagamos nuestro primer corte para comerciales y de vuelta les vamos a tener otras informaciones. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Estimado comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio ha señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula, renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio Bellupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Vamos a tener presencia institucional todo este mes con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría de Tránsito. Necesitamos que los comerciantes se comprometan porque no vamos a exponer a la ciudadanía a que se contagie aquí en el mercado público. Es por eso que le hacemos un llamado a la concientización y al compromiso ciudadano que tenemos que tener todos. Que si las cifras no mejoran, nos tocará tomar medidas más drásticas en el mercado público de Bailupar. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Roñita, esos frenos le quedan los fríos. ¿Cómo será su abuela? ¿Cómo se ven muy explica? ¿Eso no frena? ¡Viva! 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 ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En Frenos y servicios del Valle. Los expertos. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle du Pari, Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. El gaulá militar del departamento del Cesar viene desarrollando operativos a lo largo y ancho de nuestra región. Con el propósito de fortalecer la cultura de la denuncia por parte de la comunidad frente a las acciones que atentan contra la economía y la libertad de los habitantes del sur del departamento del Cesar, el grupo gaulá militar, adscrito a la décima brigada del Ejército Nacional, adelanta campañas preventivas en los municipios de Pailitas, Pelaya, Curumaní, Tamanameque y La Gloria, hasta en el corregimiento de La Mata. Para generar presión y bloqueo en las partes altas, limítrofes con el departamento de Norte de Santander para contrarrestar el accionar delictivo del GAO ELN. En el municipio de Pailitas, el grupo gaulá militar, en articulación con el Batallón Especial Energético y vial número 3, Coronel Pedro Fortul, y la Policía Nacional, socializan con el gremio de comerciantes, ganaderos, hoteleros, transportadores, residentes del casco urbano y rural de la región, actividades preventivas anti-extorsivas y secuestro, invitando a la comunidad que denuncie de forma inmediata ante cualquier modalidad. Realizando la campaña Yo no pago, yo denuncio, el cual se compartió con los diferentes gremios, hoteleros, ganaderos, comerciantes, invitándolos a que no paguen a estos grupos al margen de la ley y grupos delincuenciales. Es por ello que desarrollan este tipo de actividades dinámicas, como entrega de volantes, perifoneo y acercamiento persona a persona, para no dejarse amedrentar por grupos delincuentes. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha tomado medidas frente al aislamiento preventivo que se viene aplicando en estos momentos en nuestro país. El presidente Iván Duque anunció el fin de la cuarentena obligatoria vigente desde finales de marzo y explicó que comienza una nueva etapa de aislamiento selectivo con menores restricciones que se extenderá por ahora hasta el 30 de septiembre. En ese sentido, Duque explicó que a partir del 1 de septiembre y bajo ese criterio de aislamiento selectivo, los colombianos se van a regir por restricciones puntuales, donde se aplicarán restricciones a los eventos, a las aglomeraciones y donde se continuará con la apertura de sectores con los protocolos que han sido establecidos por el Ministerio de Salud. Asimismo, el mandatario indicó que los municipios sin afectación y baja afectación se avanzarán más rápido en esas reaperturas, con el criterio de todos nos protegemos para proteger a los demás. Finalmente, Duque hizo un llamado para que las personas que adelantan teletrabajo continúen adelantando sus labores de manera remota y enfatizó en el autocuidado para hacer frente al virus. La empresa Supergiros sigue premiando a sus clientes más fieles con la Superquincena. Información comercial, RTA Noticias. En medio de serpentinas, dos ganadores de la Superquincena de Supergiros, Apuestas Unidas del Cesar, recibieron cada uno 500 mil pesos en efectivo. Recibiendo y enviando giros. ¿Lo hace con frecuencia? Claro. Satisfecha, alegría, contenta con Supergiros. Siempre yo hago bastantes vueltas, tengo un patrón que sí hago las vueltas a Supergiros. El dinero ganado lo usarán para pagar deudas, básicamente. Puedes pagar los recibos de la casa. ¿Están allá esperando? Claro, están allá ahí. Que realicen sus envíos y transferencias con Supergiros. Pagar en la tienda, pagar servicios. Que sigan por Supergiros, que seremos, bueno, yo soy una ganadora, mañana otra persona. Chaza Urbina de Supergiros dijo que es muy emocionante ver felices a los ganadores. Es satisfacción mutua, es gratificante entregar 500 mil pesos a estas personas en estos momentos tan difíciles que pasamos en todo el país y en todo el mundo. Esta campaña de fidelización denominada Superquincena se realiza únicamente en la costa atlántica y premiará a 200 ganadores. Todavía tenemos dos Superquincenas más. Anímense a seguir recibiendo y enviando giros a través de nuestra red. El sorteo se realiza cada 15 días y participan quienes envíen o reciben giros en la costa. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, informó que Colombia será parte de los estudios clínicos de fase 3 de la vacuna contra el coronavirus, la cual es desarrollada por el grupo de farmacéuticas Janssen. Ruiz Gómez agregó que ya hay firmado un acuerdo de confidencialidad para el acceso a la vacuna y un beneficio es que en caso de que la vacuna funcione, tendremos una población inmunizada. Para esta decisión, se usaron análisis de datos científicos para planear dónde deberían tomar lugar estos estudios y la selección final de estos países fue determinada en estrecha colaboración con los gobiernos y autoridades sanitarias locales. Los estudios previstos para el mes de septiembre serán llevados a cabo con una sola dosis en hasta 60.000 voluntarios sanos entre 18 y 60 años de edad. Esto una vez se tengan los datos de la fase 1 y 2 del ensayo clínico con esta misma vacuna y que están en curso en Estados Unidos y Bélgica. Es tiempo para una pausa y al regreso la información deportiva aquí en RTA Noticias. RTA Noticias Estimado Comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio han señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad el gobierno nacional expidió el decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio de Valledupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom. Matrículas abiertas. Informes en 320-598-3578. Instecom. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Intenta con Supergiros. Pagar en la tienda. Pagar servicios. Que realicen sus envíos y transferencias con Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Mintic. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. El humorista Fabio Zuleta reportó que su prueba salió positiva para coronavirus. Luego de experimentar dificultades para respirar, tos, fiebre y dolor de cabeza y de ser sometido a la prueba, el locutor y humorista valduperense Fabio José Zuleta Díaz dio positivo para coronavirus. El humorista pidió oraciones por su salud ya que presenta enfermedades base como diabetes y hipertensión. El artista de 70 años y miembro de la dinastía Zuleta fue internado en una clínica de Valledupar para seguir un tratamiento que le ayude a superar la infección. Este fin de semana arranca el Tour de Francia versión 2020 y Egan Bernal arrancará para defender su título. El Ineos tiene al actual campeón del Tour de Francia, la carrera ciclística más importante del mundo y un colombiano, Egan Bernal, es el responsable de tan preciado honor ya que en 2019 se alzó con el título de la Ronda Gala. El sábado 29 de agosto en Niza dará inicio el Tour de Francia y concluirá el próximo 20 de septiembre en París. Para esta edición el Team Ineos, equipo del bogotano, no contará con dos de los ciclistas más laureados del mundo, Chris Froome y Gerraín Thomas. Ambos ya ganaron el Tour. En 2019 estuvieron en la escuadra británica. No obstante, Egan Bernal brilló con luz propia y luego de sostener por varias etapas el mailot amarillo, ganó la competencia. Este año Bernal será el líder y tendrá como gregarios a hombres de la talla de Richard Carapaz, actual campeón del Giro de Italia, y Andrei Amador. Los expertos dicen que la presión que manejará Egan será extra por el hecho de ser líder en esta oportunidad. Debe defender el título y además no contará con hombres claves en su equipo. Sin Froome y sin Tomás, Bernal afrontará la competencia que por demás será épica, puesto que se disputará en una fecha no habitual y en medio de la pandemia mundial que ha ocasionado el COVID-19. Becerra, el futbolista cesarense, tiene nuevo equipo en España para esta temporada. Los detalles los tiene Eduardo Retamoso Polo. Después de haber superado los exámenes médicos, Juan Camilo Becerra Maya se ha convertido en nuevo jugador del Español B, equipo que juega en la segunda división del fútbol español. El delantero llega procedente del Cordella donde anotó seis goles en una temporada y disputó los play-off. El equipo español llegó a un acuerdo con el Watford de Inglaterra y compró los derechos deportivos de Becerra que firmó contrato por tres temporadas. El atacante vallenato de 22 años llegó al balompié español en el 2016 jugando para Granada Juvenil. Luego pasó a préstamo a Valladolid, Teruel, Cornellá, todos estos, en la tercera división. Ahora emprende este nuevo reto en la segunda división con el club Balanquia Azul. En su carrera en territorio europeo, Becerra Maya ha disputado 73 partidos y ha marcado 15 goles en 4.114 minutos jugados. Y bien, terminamos esta emisión de RTA Noticias. Es un gusto que estén con nosotros conectados en las diferentes plataformas digitales y también a través del Canal 12. Igualmente en Bosconia y Becerril que nos sintonizan en los canales locales. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!